En la paciencia, si nosotros controlábamos el partido, teníamos la pelota, la recuperábamos enseguida cuando la perdíamos, pero no podíamos generar, no teníamos la precisión y la rapidez para generar, para crear las situaciones, no teníamos, no había cómo, era todo como previsible y ellos estaban bien escalonados, bien armados en el trabajo defensivo, yo no vi otra cosa y después sí nos faltó gasolina, no hay ninguna duda que al final faltando 20 minutos, uno conoce los jugadores y una cosa es hacer el esfuerzo y otra cosa es hacerlo con la energía suficiente de cada uno que nos permitiera tener claridad y la rapidez necesaria para desequilibrar una defensa que estaba parada de esa manera. Yo quiero volver para atrás un poco y recordar de que lo habíamos dicho ya varias veces que esta copa no era una prioridad para nosotros, lo que pasa es que este partido siempre genera un morbo, a todos nos genera algo y más de lo que había pasado y todas las cosas y eso decimos, bueno, la gente también espera que nosotros vayamos con el equipo que aparentemente en este momento es titular y optamos por tomar esa decisión y bueno, la hicimos y listo, pero a mí no me quita el sueño ni voy a hacer drama por esto, para nada, lo único que me quedo me quedo mal porque creo que pusimos a algunos jugadores a hacer un esfuerzo que no debíamos haberlos puesto a jugar y ya está, listo, pero ya está, ya fue. En el primer tiempo lo intentamos por todos lados, tuvimos varias opciones pero no éramos claros terminando la jugada, ya en el segundo hubo mucho desgaste, habíamos ya varios jugadores que habíamos pedido cambio, yo personalmente pedí cambio pero no se pudo porque Jefferson se lesionó, entonces creo que ahí nos pesó un poco el partido. En el primer tiempo más que todo creo que merecimos un poquito más, merecimos anotar al menos un gol, ya en el segundo, como te digo, el cansancio nos cobró y ellos manejaron más la pelota. Nada, rescatar, rescatar el buen partido que tratamos de hacer, no se pudo pero yo creo que el nacional es un muy buen juego, ellos vinieron a hacerlo de ellos, en el segundo tiempo creo que nos transcurrieron la pelota de un lado al otro y ahí creo que el desgaste que hicimos el primer tiempo nos costó poco al segundo y nada, yo creo que pasar la página para el objetivo que tenemos que es la liga y poder salir campeones. La facilidad que teníamos que tener no la tuvimos porque yo creo que desde el primer tiempo y al principio del segundo nosotros nos desgastamos tratando de buscar ese gol, yendo rápido para arriba y yo creo que ya al último tramo del partido no pudimos ya coger el balón porque ellos siguieron muy cómodos y ahí no se puede hacer más nada. Ya como te dije, creo que rescatar lo bueno que se puede hacer y nada, seguir para adelante. La verdad, nos duele, nos duele, igual que nos hayan eliminado, yo creo que eso sería de más fuerza para nosotros, seguir trabajando de la mejor manera para conseguir un buen resultado ahorita el fin de semana que es lo que queremos.